¡Vamos! 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 Desde el momento que desapareciste Mi viaje para encontrarte pronto comenzó Sobre un viejo mapa está Estampada la imagen de un ángel Indicando el camino a un oscuro Coliseo que aguarda por mí ¡Vamos! No está ella de repetirte Sailor Eyes Te voy a estar persiguiendo Sailor Wings Esta canción es De las estrellas la señal Por desconocida luz tan sola yo corrí Hasta llegar aquí a esta fortaleza al fin En el fondo del frasco quedó depositada una porción Del estrello de la justicia que aguarda un mágico despertar Este ya es nuestro milagroso destino Has dado mi futuro Por ti cruzaré Volándote seguiré Volándote seguiré Volándote seguiré Volándote seguiré